Música Jueves 8 de febrero del 2018 y estas son las noticias Música En gira de trabajo el secretario de desarrollo social Ediel Pérez Magaña y el gobernador Marco Mena constataron la operatividad de empresas sociales y entregaron recursos Música Iniciaron las fiestas carnavalescas con la coronación de Ana Victoria como reina del carnaval Tlaxcala 2018 y un espectacular desfile Música Más de 500 integrantes del primer regimiento de arma blindada participarán en una práctica de adiestramiento por 5 semanas en el estado de Chihuahua Música En los deportes más de 70 ciclistas de Tlaxcala y el país participaron en la cuarta edición del rally de bicicleta de montaña en Apetatitlán Música En información nacional renueva gobierno de la república el bono catastrófico para sismos Música Y en el mundo inundaciones dejan 20 mil damnificados en Argentina Hola que tal como estan? Que gusto saludarlos, muy buenas noches Soy Mario Romero y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo Que se encuentra aquí transmitiendo completamente en vivo todos los acontecimientos de esta tarde Recuerde que le informamos del comienzo del desfile del carnaval Tlaxcala 2018 Y en este momento pues estamos todos los tlaxcaltecas de fiesta Muchísimas gracias a quienes se han dado cita Aquí en el zócalo de nuestra ciudad de Tlaxcala en donde estamos, le repito, transmitiendo La tercera emisión de Ahora Noticias En estos momentos hay 9 grados en la temperatura Hace un poco de frío, hace viento Pero mire, mucho calor humano Porque hemos sido testigos de todos los bailarines, los huehues que participaron Formando como parte de su camada en este desfile del carnaval Tlaxcala 2018 Como siempre saludamos a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión Y nos siguen también a través de las distintas radiodifusoras Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan Ponemos a su disposición a partir de este momento nuestra página de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala Con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios Pongo mi cuenta de Twitter a su disposición Arroba Noticias Marior Ahí con muchísimo gusto Puede usted seguir todos los acontecimientos de esta información y mucha más Minuto a minuto Así es que quédese con nosotros Se la va a pasar muy bien Tenemos entrevistas, tenemos detalles, tenemos todo lo que usted necesita saber esta noche ¿Qué le parece si vamos de inmediato a las noticias? Esta tarde el gobernador del estado, Marco Mena Y el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, Elviel Pérez Magaña Visitaron este jueves municipios del estado Donde constataron beneficios de proyectos sociales para los tlaxcaltecas El gobernador del estado, Marco Mena Y el secretario de Desarrollo Social, Elviel Pérez Magaña Realizaron una gira de trabajo por la entidad Donde constataron la operatividad de empresas sociales Y entregaron recursos de diversos programas federales En la comunidad de San Antonio Atotonilco, municipio de Ixtacuistla Conocieron la empresa La Finca del Maíz Dedicada a la producción de tostadas empaquetadas Aquí el gobernador Marco Mena Reconoció la labor de los emprendedores sociales Ya que contribuyen al dinamismo económico de la entidad Lo que ustedes hacen no solamente beneficia a quienes están trabajando en su empresa También a la comunidad Y también beneficia a los municipios A la sociedad en general El trabajo que ustedes hacen Muestra principios Y muestra valores Que sus hijos y el resto de la comunidad ven y aprecian Y que a todos nosotros nos hace sentir muy orgullosos El gobernador Mena enfatizó que las empresas sociales Son también resultado del respaldo de los gobiernos federal y estatal Porque no basta solamente tener el ánimo de emprender Tiene que haber las condiciones Y el gobierno puede ayudar para ello Aquí estamos viendo una muestra de compromiso En la cual el gobierno puede ayudar A que esos proyectos de cada uno de ustedes Que son emprendedores Que tienen una idea clara De qué quieren poner en práctica en un proyecto Y ser exitosos Puede hacerse conjuntamente A su vez, el secretario de Desarrollo Social Eviel Pérez Magaña Destacó que Tlaxcal es un estado de gigantes Que construye historias exitosas De la mano de un gobierno estatal aliado Y hay que reconocerlo Disminuye la migración, señor gobernador Este tipo de proyectos que tú estás implementando en el estado Porque todo esto ha sido posible Gracias a un gobernador también aliado Un gobernador que trabaja de la mano del gobierno federal De la mano del gobierno municipal Pero principalmente de la mano de todos y cada uno de ustedes En este evento El gobernador Marco Mena Y el secretario de Cedesol Eviel Pérez Magaña Convivieron con emprendedores de diversos municipios Que han sido beneficiados con recursos A través del Instituto Nacional de Economía Social Adán Morales, Ahora Noticias Y precisamente en esta gira de trabajo Que hicieron autoridades federales y estatales Estuvieron en el municipio del Carmen Allá hicieron entrega de un desayunador comunitario Ahí a la gente que más lo necesita La gente en condiciones vulnerables El comedor comunitario número 2 en la entidad Fue inaugurado por el gobernador del estado Marco Mena Y el secretario de Desarrollo Social Eviel Pérez Magaña En Tequesquitla Marco Mena resaltó el respaldo solidario Del gobierno de la república En acciones de inclusión social A fin de mejorar las condiciones de la población En situación vulnerable Porque no solamente facilita Que algunas familias O que algunas personas Puedan venir y puedan disfrutar estos alimentos Sino que además Fomenta que haya convivencia comunitaria Y permite que las familias puedan Con mayor desahogo Y oportunidad de encontrarse aquí Nuestros adultos mayores aquí Encuentran un lugar también Para poder platicar, convivir Y eso nos hace muy bien A toda la comunidad Al municipio Y al estado Además reconoció el esfuerzo De las mujeres voluntarias Quienes trabajan para que estos espacios Funcionen a favor de 3.500 beneficiarios A nivel estatal Y tendremos 20 más De modo que No únicamente es con Palabras y con ánimo Como Recibimos esa solidaridad Y respaldo Del gobierno federal Del presidente Peña De la Secretaría de Desarrollo Social Sino con aspectos Muy concretos Que hacen que las personas Puedan tener mejores condiciones Por su parte El secretario de Desarrollo Social Eviel Pérez Magaña Destacó que el gobernador Marco Mena Es un aliado Del gobierno federal Nos da mucho gusto Venir a confirmar El compromiso Del gobierno Del señor presidente Enrique Peña Nieto Con el bienestar De los y las tlaxcaltecas Tlaxcala es un estado Sin duda Seguramente pequeño En territorio Pero grande Por su historia Su cultura Su industria Que hoy está haciendo Sin duda Un repunte importante Y generando empleos Importantísimos Me comentaba El señor gobernador Que estamos rebasando Los 100 mil empleos Y habla esto De un récord Sin precedente En la historia De Tlaxcala El comedor comunitario Se encuentra En la cabecera municipal De Tequesquitla Diana Rivera Ahora Noticias Y mire Precisamente Ya que estábamos Hablando De este desfile Que inició Este jueves A partir de las 4 De la tarde Todos los detalles De este carnaval Tlaxcala 2018 Y de la coloración De nuestra reina Los tiene mi compañera Reportera Diana Zempolteca Quien saludo Con muchísimo gusto Diana Te encuentras Te encuentras Ahí con las camadas ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Mario Un saludo Al auditorio De Ahora Noticias Como ya lo puedes observar La algarabía Y la alegría Que se vive En el primer cuadro De la ciudad De Tlaxcala Previo a esto Se desarrolló El desfile De carnaval A cabo La coronación De la reina Ana Victoria Padilla Y de la reina Infantil Diana Además comentarte Que también Por novena ocasión Se llevó La coronación Del rey Por novena El primo De Tlaxcala Rogelio Quien Bueno Colpió El edicto Para que pudiéramos Empezar Con estas fiestas Carnestolendas Y darle paso Al festival De carnaval Tlaxcala 2018 El colorido El colorido La vistosidad De los trajes La chaquira Y la tecuela Que se pudo apreciar A lo largo De este desfile Donde participaron 118 camadas Y más de 4 mil Danzantes La gente mostró Alegría De todo lo que pudo ver En este desfile Los carros alegóricos Y los diferentes obsequios Que se les dieron Algunos dulces Espan de fiesta Esa tradicional Agua de cacao De Zacatelco Algunos bastones De madera De la comunidad De Tizatlán Esto fue parte De lo que pudimos Apreciar En este desfile De carnaval Y que disfrutamos De la fiesta Más importante De los tlaxcatecas Esta es la información Que bueno Mira Todos muy Alegres Contentos Diana Muchísimas gracias Gracias por este Reporte Y bueno Pues vamos a Regresar posiblemente Más adelante Contigo Con más enlaces Informativos Vamos a más Información Que le parece Vamos a la información Nacional Cuando son Las 8 de la noche Con 11 minutos Y el gobierno Federal Ha renovado El bono Catastrófico Para los sismos La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Renovó El bono Catastrófico Para sismos El cual Tendrá una Vigencia Por dos años Y brindará Una cobertura Hasta por 260 millones De dólares El modelo De bonos Catastróficos De México Se ha convertido En un referente A nivel internacional Fomentando El interés De otras naciones En generar Estrategias Similares De transferencia De riesgo El nuevo Bono Catastrófico Presenta innovaciones Que mejoran Los montos De cobertura Y las condiciones De activación Tiene dos series La primera Cubre hasta 100 millones De dólares Y se activará Con sismos De intensidad Moderada Y la segunda Cubre hasta 160 millones De dólares Y se activará Con sismos Más intensos Hasta el 31 de enero La comisión Temporal Del voto De los mexicanos Residentes En el extranjero Del Instituto Nacional Electoral Ha validado 28.213 solicitudes De las 43.359 Que han sido pedidas Por mexicanos Que viven En otro país El organismo Electoral Detalló Que los datos Revelan Que los países Con mayor número De registros Confirmados Y dictaminados Como procedentes Son Estados Unidos Canadá Alemania España Francia Reino Unido Y Rusia En ese orden Dichas solicitudes Fueron recibidas A partir del 1 de septiembre De 2017 32.692 Corresponden A las y los ciudadanos Que cuentan Con una credencial Para votar Emitida en el extranjero Y que realizaron El trámite Para inscribirse En el listado nominal Con la intención De voto Mientras que Las 10.667 restantes Son de mexicanos Residentes En el extranjero Que tienen Una credencial Para votar Vigente Emitida En territorio Nacional El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y el Instituto Nacional De Transparencia Acceso a la Información Y Protección De Datos Personales Firmaron un convenio De colaboración Para el actual Proceso electoral Al término De la firma De convenio El comisionado Presidente Del INAI Francisco Javier Acuña Informó Que el organismo No ha recibido Las vistas Sobre las irregularidades Encontradas En los apoyos Ciudadanos De aspirantes A una candidatura Independiente Javier Acuña Invitó A los partidos Políticos A conducirse Con legalidad Y cumplir Sus obligaciones En materia De transparencia En la comunidad Indígena Loma De Huamuchil Sonora Ubicada En el municipio Cajeme Fueron presentados Oficialmente Los nuevos Gobernadores Tradicionales De los ocho Pueblos Yaquis De Sonora Fueron elegidos Conforme a los usos Y costumbres De la etnia Asentada En la región Sur de la entidad Y en forma Posterior Se reunieron Con las autoridades Civiles Encabezadas Por el secretario De gobierno Del estado Miguel Ernesto Pompa Corella Pompa Corella Agradeció A los gobernadores Salientes El trabajo Que hicieron Al cumplir Con su función Y su juramento De representar A su pueblo Y pidió A las nuevas Autoridades Tradicionales Seguir de la mano Construyendo juntos Por otra parte Investigadores Del colegio De Sonora Asumen Que la tribu En su conjunto Está organizada Alrededor De los ocho Pueblos Tradicionales Donde cada uno Representa Una unidad Política Militar Religiosa Y ritual Relativamente Autónoma La Asociación Mexicana De la Industria Automotriz Reportó Que la cifra De producción En México Para enero De 2018 Alcanzó Las 303 Mil 755 Unidades Cifra récord Histórica Para un mes De enero Mostrando Un crecimiento De 4.1 Respecto A enero De 2017 Un total De 81 Personas Detenidas Y 6 Liberadas Por trata O secuestro Es parte De los resultados De las acciones De la Policía Federal En diversas ciudades Del país Destacó El titular De la Comisión Nacional De Seguridad Renato Sales Heredia Estamos de regreso Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros Les recuerdo Que estamos Transmitiendo Completamente En vivo Desde el Zócalo De nuestra ciudad De Tlaxcala 9 grados La temperatura Un poco De viento Un poco De frío Pero como usted Seguramente Escucha El calor El calor Humano Siguen Siguen Los hueves Integrantes De las diferentes Camadas Aquí Divirtiéndose Bailándose Bailando Perdóneme usted Bailando Y disfrutando De este inicio Del Carnaval Tlaxcala 2018 Y precisamente Mire Todo lo que Envuelve Y está en torno A esta gran Festividad De los Tlaxcaltecas Hemos invitado Esta noche Para que nos Platique Al Secretario De Turismo Del Gobierno Del Estado De Tlaxcala A Roberto Núñez Balión Para que nos Platique Pues como se Está comportando El turista Nacional Y extranjero Ante este Carnaval Ante esta fiesta De los Tlaxcaltecas Secretario Como estas Que gusto Saludarte Bienvenido Muy buenas Noches Muy buenas Noches Pues bien Con este frío Muy sabroso Pero con el calor Humano Que referías También a A flor de piel Y a tope Aquí con las dos pistas Que tenemos A nuestros costados Ya el carnaval En pleno Apogeo El inicio Hoy con el Desfile tan majestuoso Que tuvimos Y que ya relataron Los compañeros En el reportaje Entonces estamos Muy contentos Ya iniciando Carnaval Tlaxcala 2018 Precisamente Secretario ¿Cuáles son los datos Que arrojan Hasta este momento? Sé que es muy Prematuro Pero seguramente Nos percatamos De la visita No solo De los tlaxcaltecas Aquí al primer cuadro De nuestra ciudad Sino también Vimos gente De otros estados Y seguramente De fuera De nuestras fronteras Y bueno En primer lugar Decirles Que el carnaval Tlaxcala Como cada año Es el arranque Que tenemos En materia turística Para iniciar Con La visita De mucha gente Que viene A nuestro estado Y esta fiesta Particularmente Es una fiesta Icónica De Tlaxcala Y que ella Marca también La pauta Para que El turista Nacional Y extranjero Acuda A nuestra entidad Quiero decirte El año pasado Tuvimos Alrededor de Un poquito más De 13 mil Visitantes Nacionales Extranjeros Que estuvieron Recorriendo Tlaxcala Con motivo Del carnaval Y una derrama Económica Que osciló Alrededor de 13.5 millones De pesos En este año El interés Del gobierno Del estado Y la Secretaría De Turismo En particular Es que los números Se incrementen Estamos pronosticando Que con la difusión Que se ha venido Haciendo Y con la fuerza Que ha tomado El carnaval Cada vez más Tanto a nivel Regional Como nacional Incluso internacional Lleguen a Tlaxcala Alrededor de 14 mil 500 visitantes Estos Son visitantes Que vienen A Tlaxcala Que se suman A los casi 80 mil Tlaxcaltecas Que estaremos Presenciando El carnaval En estas Diferentes Pistas Colocadas Y que esto Implica Aproximadamente Una derrama Económica De cerca De 15 millones De pesos Ojalá Estos números Los podamos Alcanzar Hoy vimos Gente que vino De otros estados Incluso de otro país Estuvieron presentes En el carnaval Y eso es una Muy buena señal Si sin duda Sin duda Secretario Porque mira Seguramente Te darás cuenta Gente Mucha gente Aquí en nuestro Zócalo De Tlaxcala Y seguramente Mucha de esta gente Pues se va a quedar Esta noche Recordarles a nuestros Amigos Que nos ven Que nos ven Y nos escuchan Y nos siguen A través De las redes Sociales Que el carnaval Tlaxcala 2018 Será Arrancó Pero va a estar Hasta el 13 El 13 de febrero ¿No? Así es Son prácticamente Seis días De intensas Manifestaciones Culturales Danza Vestuarios Manifestaciones Que se dan En las diferentes Pistas Pero además Decirles a los que Nos escuchan Y a los que Nos siguen Por las redes Sociales Efectivamente Que el carnaval De Tlaxcala Se prolonga Más allá De estos seis días Así es En los municipios Más de 50 municipios Que hoy vimos Desfilar Con cerca de 4 mil Disfrazados Van a tener Sus carnavales Propios En las comunidades Sus cabeceras Municipales En las plazas Públicas Y que eso se extiende Incluso más allá De febrero Más allá Incluso de la Semana Santa Y eso permitirá A los visitantes Que no tengan Oportunidad En este fin de semana Venir a Tlaxcala Que vengan El resto de los fines De semana De febrero Que seguro Encontrarán Un carnaval En algún municipio El programa Está en la página De la Secretaría De Turismo En la página Del gobierno Del estado Donde pueden consultar Que carnavales Va a haber Para que puedan Visitarlos Y por supuesto Disfrutar Y que no se pierdan Por nada del mundo Lo que tenemos aquí En estos días Así es secretario Pues ahí está Ya lo tiene usted Ya lo escuchó Se prolonga Se extiende Hacia otros Distinta Y hay que saberlo Hay que aprenderlo Y para eso Hay que vivirlo Y como dice Nuestro gobernador Marco Mena Hay que difundir Y hablar bien De Tlaxcala Y que nosotros Nos convirtamos En los principales Promotores De decir La riqueza La riqueza que tenemos La belleza Que tenemos Para que más Y más gente Pueda ser convidada Y venir A disfrutar Estas experiencias Magníficas Perfecto secretario Pues mire usted Él es Roberto Núñez Valión secretario Secretario de turismo Del gobierno Del estado De Tlaxcala Venga usted Mire que en los próximos días Se acerca el fin de semana Secretario Pues si no tiene un plan Aquí está el plan En Tlaxcala En los diferentes municipios Y estas manifestaciones Carnavalescas Te agradezco Que hayas venido Esta noche Con un poco de frío Secretario Un gusto Pero Pero que gusto Da saludarte Un gusto Y vengan a Tlaxcala A vivir el carnaval Perfecto Gracias secretario Que tengas buena noche Gracias Vamos a la información Internacional Porque mire usted Allá en Argentina Inundaciones dejaron A más de 20 mil Danificados Las inundaciones Registradas en el norte De Argentina Dejaron hasta el momento Un saldo de 20 mil Danificados Quienes han tenido Que dejar sus hogares O esperar a ser rescatados Por las autoridades Debido al aislamiento En sus comunidades La crecida histórica Del río Pilcomayo Que atraviesa las fronteras De Argentina Bolivia y Paraguay Provocó una emergencia En la provincia de Salta Aunque por el momento No se han tenido Que lamentar Pérdidas humanas La nave espacial Juno De la Administración Nacional de Aeronáutica Y del Espacio NASA Completó de manera Satisfactoria Su décima órbita Científica Sobre Júpiter La sonda no tripulada Logró el acercamiento Sobre la atmósfera Del gigante gaseoso El 7 de febrero En el momento De Perijove Punto en la órbita De Juno Cuando está más cerca Del centro del planeta La nave estará 3.500 kilómetros Por encima De las cimas De las nubes Del gigante De acuerdo Con la agencia Espacial estadounidense El décimo sobrevuelo De la nave espacial Lanzada el 5 de agosto De 2011 Desde la estación De la Fuerza Aérea De Cabo Cañaveral Florida Fue un pase De orientación De ciencias De la gravedad Corea del Norte Organizó el jueves Un desfile militar En el 70 aniversario De su ejército Los misiles balísticos Intercontinentales Del régimen Fueron exhibidos En las calles De Pyongyang También desfilaron Regimientos enteros De soldados Seguidos de camiones Artillería Y tanques Pese a que el aniversario Del ejército Es el 25 de abril La celebración Se dio en la víspera De la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos De invierno En Corea del Sur Al menos 36 civiles Murieron el jueves En el cuarto día De bombardeos intensivos Del régimen sirio Contra Guta Oriental El Observatorio Sirio De Derechos Humanos Informó también Que decenas de personas Resultaron heridas El enclave rebelde Donde viven Unos 400.000 habitantes Está bajo asedio Desde 2013 Al menos Seis localidades Fueron alcanzadas Por los ataques Que elevan A más de 170 Los civiles muertos Durante la ofensiva La búsqueda De vida extraterrestre Se concentrará En Chile El Observatorio De Paranal En el norte Del país sudamericano Empleará a Espresso Un poderoso espectrógrafo Cuya misión Será detectar Y analizar Las características De los exoplanetas El Espresso O espectrógrafo Para exoplanetas rocosos Y observaciones Espectroscópicas Estables Por sus siglas En inglés Se trata De un proyecto Sin precedentes Por medio Del cual Se potenciará A los cuatro enormes Telescopios Instalados En Paranal Bajo la tutela Del Observatorio Europeo Austral En pleno desierto De Atacama Estamos de regreso Son las ocho de la noche Con veintiocho minutos Ocho grados Ya a la temperatura Aquí en Tlaxcala Capital Vamos a platicarle Del maguey Es conocido Como el árbol De las maravillas Y vamos a conocer De sus grandes beneficios Y la importancia Que tiene para el país El maguey Es una de las plantas Más importantes En México Nuestro país Cuenta con la mayor diversidad Al registrar Al registrar el 75% De las 203 especies Que hay en el mundo El maguey Recibe el nombre Del árbol De las maravillas No son árboles Una planta Pero recibe este nombre De manera coloquial Puesto que tiene Una relación cultural Y de uso Muy antigua Con el pueblo Que se encuentra Aquí en Mesoamérica El maguey Se utiliza Desde hace más De 10 mil años Inclusive antes De la domesticación Del maíz Y se utiliza Toda la planta Laura Trejo Hernández Investigadora Del Laboratorio Regional De Biodiversidad Y Cultivo De Tejidos Vegetales Del Instituto De Biología De la Universidad Nacional Autónoma De México Señala que el maguey Ha aportado Diversos recursos A los mexicanos Y en Tlaxcala Juega un papel importante Principalmente Para la producción De pulque En Tlaxcala Hemos comenzado A identificar Qué especies De agave hay Hemos hasta el momento Reconocido Tres especies Dos Que se utilizan Para la producción De pulque Que es agave salmiana Subespecies salmiana Agave matizaga Y agave aplanata Explica que son muchos Los usos que se le puede dar Que van desde la gastronomía Hasta las fibras textiles Además Su presencia Contribuye a la protección Del medio ambiente Ofrece polen Y néctar A insectos Murciélagos Y pájaros Evita la erosión Del suelo A través de la captación De agua Y funciona como hábitat De fauna silvestre Desde el punto de vista Ecológico El maguey Es muy importante Inclusive Se le podría considerar Un ingeniero ecosistémico Porque al ser muy abundante En los ambientes Desde el punto de vista Natural Cambia la dinámica De estos ambientes Porque da muchos recursos A polinizadores A pesar de los múltiples beneficios Algunas especies Están en peligro De desaparecer De ahí que los investigadores Del Laboratorio Regional De Biodiversidad Y Cultivo De Tejidos Vegetales Colaboran con trabajadores Del campo Para mejorar su producción A través de técnicas De cultivo De tejidos vegetales Nosotros les enseñamos Como producir plantas A partir de semillas Y parte de esas semillas También se pueden producir En cultivo in vitro Inclusive Si ellos quieren aprender A producir plantas En cultivo in vitro También aquí Nuestra institución Ofrecen talleres A campesinos Ya hay campesinos En Anacamilpa Por ejemplo Que han tomado los cursos Y tienen sus propios Laboratorios En sus campos Por la importancia Del árbol de las maravillas La investigadora Hizo un llamado A tomar conciencia Y contribuir Al cuidado del maguey Por su trascendencia En la amortización Del impacto ambiental Gran parte de nuestro territorio En México Es desierto Y muchas partes Del territorio Se van a hacer más secas Plantas que están adaptadas A esos ambientes Son los agaves Y los agaves Son muy resistentes Entonces Si nosotros cuidamos Nuestros recursos Y nosotros los fomentamos Pues vamos a tener Más plantas En un futuro Que nos puedan ayudar Con imágenes de Raúl del Razo Edición de Regulo Carro Maritz Hernández Ahora Noticias Y estamos de regreso Muchísimas gracias Seguimos transmitiendo Completamente en vivo Desde el Zócalo De nuestra ciudad De Tlaxcala Con un poquito de frío Un poquito de viento Pero mire Con mucho calor humano Y es momento De recibir Al señor de los deportes A mi querido Pepe Hernández A quien saludo Con muchísimo gusto Pepe ¿Cómo estás? Mi querido Mario ¿Cómo estás? Muy bonita noche Estoy muy contento De estar contigo En esta tercera emisión De Aura Noticias Desde el corazón De Tlaxcala De la ciudad capital Y con esta música Del inicio de carnaval Oye pues tú ya vienes Más que preparado Tú sí le hiciste caso A nuestra compañera Aislet Lira Me preparé desde la mañana Ella dijo que iba a descender La temperatura Así que me previne Y mira Pues viene bien tapadito Oiga por cierto No deje usted de seguir A nuestra compañera Aislet Lira Con el reporte Todas las mañanas Del clima Sí En el noticiero De la mañana En la primera emisión Con nuestra compañera Carla Chumacero Con Pepe Hernández Aislet Lira Así es Mario Y mira pues ya estamos listos Con la información En Aura Deportes Lo que sucede En el ámbito estatal Sobre todo también Nacional e internacional Perfecto Pepe Pues adelante Muchísimas gracias Mario Y Auditorio Arrancamos este espacio De Aura Deportes Y qué le parece Si le damos a conocer Respecto a lo que se realizó El pasado fin de semana Hubo una justa de ciclistas Esto se realizó En el municipio De Apetatitlán Fue la cuarta edición Del MTB Y aquí le tenemos El color De este evento Más de 70 ciclistas De Tlaxcala Y del centro De la República Mexicana Participaron En la cuarta edición Del rally De bicicleta De montaña En Belén Atsitsimititlán Municipio de Apetatitlán Organizado por el grupo Lotus Racing La justa deportiva Celebrada en el marco De las actividades De feria En dicha localidad Reunió a decenas De familias Quienes disfrutaron De una mañana divertida Sobre ruedas Al respecto Habló Gustavo Andrés Lima Méndez Organizador del evento Lo que buscamos Es que en Tlaxcala El ciclismo Siga creciendo Porque la verdad Hace falta competencias Y este Pues la verdad Lo hacemos por hobby Digamos No queremos llevarnos Nada Nada a cambio Más que la satisfacción Resultado de la gran respuesta A esta competencia Ya se planea Otra carrera Para el 4 de marzo Con un circuito Que recorrerá Las principales calles De San Matías De Petomatitlán También comunidad De Apetatitlán Vamos a A hacer una carrera En San Matías El 4 de marzo Se tiene planeado Hacer lo mismo ¿Quieres hacernos la invitación Igual para esta carrera? Claro que sí Los esperamos El 4 de marzo Va a ser en el centro De San Matías Ahí nos va a estar apoyando Igual como Parte de la fiesta Patronal Se encuentra en Facebook Como Lotus Racing Este Y pues ahí Tiene toda la información De hecho El rally 2018 De Belén A Tzitzimitlán Contó con una bolsa De 13 mil pesos Que se dividió Para los ganadores En las categorías Principiantes Femenil Avanzados Master 3040 Juvenil Y Elite Y vamos a continuar Con más información Estatal Deportiva Y bueno pues ya estamos A unos días De que den inicio Los Juegos Olímpicos Deportivos Escolares 2017-2018 Le hemos dado a conocer En las diversas emisiones Los ranqueos Que se están realizando En diversas disciplinas Y fue justamente Lo que sucedió Este fin de semana Preste mucha atención Mejorar el lugar 22 Nacional En los Juegos Deportivos Escolares De nivel básico Es el reto Para el área educativa De Tlaxcala El subjefe De dicha área Ángel Valente Carpio Osorio Indicó que las 16 disciplinas Que representarán Al estado En ajusta Se encuentran En proceso De definir A sus electivos Ya dimos A la tarea De iniciar Las ligas deportivas En septiembre Entonces ahorita Estamos entrando Al proceso Ya final De cada una De las 16 ligas Que están Distribuidas En los sectores Estamos llegando A finales Ellos cierran En febrero Todo lo que es La etapa De región Zona Para que cada uno De los ganadores Llegue con nosotros Ya a la etapa estatal Para esta edición De los juegos La convocatoria Fue modificada Para integrar A algunas disciplinas Y categorías Algunos cambios En el caso De las disciplinas Aparece el béisbol Conjuntamente Nosotros Es un deporte Que se va Como selectivo Solamente En el varonil Tanto primaria Como secundaria Y se mueven En algunas categorías Las edades Por ejemplo Ajedrez Vamos a llevar Dos categorías Lo que es 2006 2007 2008 2009 Y todas las demás Categorías Como atletismo Básquetbol Fútbol La asociación Tlaxcala 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 Estatal Se desarrollará En el mes De marzo Y el estado De Nayarit Será sede Para la justa Nacional Y vamos Y vamos rápidamente A la información Internacional Y son muchos Los jugadores Que quieren ganarse Un último boleto Para que el profe Osorio Los pueda llamar A la selección mexicana Este es el caso De Enrique Esqueda Que llega A la liga De Polonia El delantero mexicano Enrique Esqueda Se convirtió En jugador De Arca Gidnia Equipo De la primera división De Polonia Luego de superar El periodo de prueba Al que fue sometido Por el club Para evaluar Su estado físico El club polaco Oficializó La llegada Del ariete Queretano A través De un comunicado En el que anunció Que el paleta Afirmó Un contrato Por seis meses Con posibilidad De extensión En caso De buen rendimiento El jugador De 30 años Jugó En México Para América Zacatepec Pachuca Atlas Tigres Veracruz Y Jaguares De Chiapas Equipo Con el que tuvo Su más reciente Partido oficial En el clausura 2017 Desde entonces El exdelantero De la selección mexicana Buscó opciones Para jugar En México Y en el extranjero Hasta que se abrió La posibilidad De convertirse En el primer futbolista Mexicano Que participe En la liga polaca De fútbol Actualmente Arca Gidnia Es sexto lugar En la primera división Polaga Con 31 puntos A siete unidades De líder Legia de Varsovia Que está en busca De conseguir El primer tricampeonato De su historia Bueno pues sin duda Mi querido Mario Son muchos Los jugadores Que quieren llamar La atención Del profesorio Y llegar a topa De la selección mexicana Así es Pero bueno Pues hay que ver Cómo están De preparados No todos No todos llegan En buenas condiciones No Y están buscando De todas las vías Una de estas Es conseguir Un equipo europeo Para que puedan ser Considerados Ya veremos Si le da El ancho Enrique Esqueda Y rápidamente Mi querido Mario Hoy en la madrugada El inicio De los Juegos Olímpicos De invierno En Pionchang Y justamente Los detalles De la inauguración De lo que se espera De esta justa deportiva Pues en la emisión De mañana En punto de las 7.45 Con mi querida Carla Chumacero Todos los detalles En Ahora Deportes Perfecto Pepe Pues muchísimas gracias Yo pensé que Oye yo pensé Que ya era viernes Yo también Se siente con el ambiente Con la música Con la fiesta Que se vive del carnaval Lo bueno es que Mañana es viernes Y todavía podemos disfrutar De estos días Que realmente son Muy agradables Aquí en Tlaxcala Perfecto Pepe Que tengas buena noche Muy buena noche Muy buena noche auditorio Gracias Y vamos a más información Que le parece Porque mire La Como parte Como parte De las actividades De preparación Integrantes Del ejército mexicano De la zona Militar De Panotla Van a participar Van a participar En un adiestramiento Allá en Chihuahua Vamos próximos A salir A realizar Nuestro adiestramiento En el centro nacional De adiestramiento Ustedes saben Vamos a desarrollar Capacidades Habilidades Vamos a fortalecer Nuestros valores De disciplina De honor De valor De patriotismo De honradez Espíritu del cuerpo Lealtad Y abnegación Que nos caracterizan 537 hombres 537 hombres Y mujeres Del primer regimiento De arma blindada Con sede En la vigésima Tercera zona Militar Partirán A una práctica De adiestramiento Por cinco semanas Al estado De Chihuahua En el centro Nacional De adiestramiento En condiciones Poco favorables Tendrán que desarrollar La práctica Que es una herramienta Más de la Secretaría De la defensa Nacional Para capacitar Y desarrollar Habilidades Indicó el Teniente Coronel Roberto Carlos Sánchez Vázquez La primera fase Es cuando el soldado Ingresa al Instituto Armado En la segunda fase Es cuando se desarrollan Capacidades específicas De si va a ser conductor De si va a ser tirador De si va a ser alguna Habilidad especial Y la tercera fase Que es por unidad Es para actuar De manera conjunta El máximo nivel Que es en el regimiento Cada elemento Debe contar Con el material Adecuado Para esta tarea Uniformes Chamarras Bolsas Equipo de deportes Útiles de aseo personal Botas Y casa de campaña Al igual que chaleco Antibalas Coderas Y rodilleras Y es que la tarea No será fácil Son cinco semanas Donde se llevan a cabo Habilidades Dentro de las primeras Dos semanas Para seguridad interior Y apoyo a la seguridad pública Dos semanas Para defensa nacional Y una semana Muy importante Para fomentar Y desarrollar Y fortalecer El respeto A los derechos humanos Del personal Del Instituto Armado Los elementos Tendrán que trasladar Sus vehículos DNC-1 Que son Unidades blindadas Son personal Del arma blindada Personal Que maneja Vehículos blindados Como ustedes pueden ver Sus vehículos Que son DNC-1 Que es la suma De varios componentes Heterogéneos De tipo de infantería Fusileros Que recorren El territorio Para poder posicionarse El terreno Personal Personal que maneja El armamento Para apoyar con fuego Personal de morteros Y personal de reconocimiento Para obtener información Al estado de Chihuahua Saldrán 48 vehículos blindados Y 50 de transporte De personal Que se movilizarán En tres trayectos De Aguascalientes A Durango Para llegar Para llegar a Chihuahua Primer regimiento Mecanizado ¡Legas de su deseo! ¡Honor y valor! ¡A prueba de todo! A sus destinos ¡Volver la vuelta! ¡Logos! Díaz en Cualteca Ahora Noticias Ya le platicábamos El licenciado Lo que tenemos que hacer Para poder cumplirle a la gente Y también cumplirle al señor presidente En la instrucción que nos ha dado Y también saludamos al señor gobernador Marco Menas Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido Bien, muchas gracias Mario Muchas gracias Muy amable Gracias Bueno, pues en esta ocasión Secretario Has estado Y vas a estar En diferentes municipios De nuestro estado de Tlaxcala Para constatar El trabajo De la Sede Sol Del gobierno federal Que se está realizando Aquí en Tlaxcala Por mencionar Algunos proyectos productivos Algunos otros Desayunos comunitarios Para familias vulnerables Y otros más Recursos importantes A mujeres La mayoría de ellas Madres de familia A través del programa Prospera Todos estos apoyos Del gobierno federal Se seguirán dando secretario Se seguirán impulsándose Todavía más Porque esa es la instrucción Del presidente de la república Sin duda Bueno, hoy tenemos En Sede Sol En esta recta final Bueno Ya claridad De lo que nos falta En cada meta Que se propuso El señor presidente En cada uno de sus programas No solamente Construir La ampliación De un programa Era darle una nueva visión Y atención A cada uno De los programas sociales Y fortalecer Sus objetivos Hoy lo que quiere El señor presidente Es demostrar Que gracias A esta estrategia De inclusión Con una visión Transversal Con el apoyo De los tres niveles De gobierno Con la suma De esfuerzos Que es como Sabíamos que Podríamos lograr Números positivos En corto plazo Tú sabes Que desde que empezó Las mediciones Que hace Coneval Y el Inegi Que ya son casi 20 años Pues en 20 años No habíamos podido Revertir la tendencia De crecimiento De la pobreza extrema De la pobreza moderada Hoy Si bien es cierto Sabemos que Todavía falta mucho Por hacer Y tenemos conciencia De ello Por eso La transformación Del proyecto social Que sufrió el país Hoy sabemos Que también Empieza ya Coneval El Inegi A reconocer Que esta modificación En la estrategia social Ha permitido No solamente Buscar Una estrategia De asistir A quienes menos tienen A ese número De personas Que se encuentran En condiciones desfavorables Con programas Como lo acabas De mencionar Prospera El programa De adultos mayores Principalmente Que son Los más grandes De los programas Que tenemos En Cede del Sol Quiero decirte Que solamente Aquí en En Tlaxcala Tenemos 58 mil 236 adultos mayores Y traemos Un estimado De que nos faltan Incorporar Entre 10 a 12 mil Que bueno Ya el señor Gobernador Que como te vuelvo A repetir Le entiende al tema Me dice Oye Viel Pues aquí se resuelve Esto abriendo Las ventanillas Y ya nos comprometimos A abrir las ventanillas Pero antes de decirte De los programas Y de su fortalecimiento Que sufrieron En Tlaxcala Pues este número Se duplicó En el inicio Del gobierno Del presidente Peña Y hoy ya llegamos Hombres que seguramente Hombres que seguramente Tienen hoy la oportunidad Que se hacen Se hacen Se hacen Se tiene la producción De maíz Se hace la tortilla Hoy con esta fábrica Que ya lograron consolidar No solamente En infraestructura Sino un gran proyecto Exitoso Que está Trascendiendo Más allá de Tlaxcala En Puebla En la Ciudad de México Y qué gran noticia Nos acaban de dar De que próximamente Estarán vendiendo Ya en Nueva York Un producto De este municipio Importante Y que dará Seguramente renombre Y más que renombre Es la historia Que se está construyendo De éxito Donde el proyecto De fortalecer La economía social De dar oportunidad De dotarte Como ciudadano De todos tus derechos De todas Estas oportunidades Que te dan El tener el acceso A la educación A la salud A la capacitación Al tener un programa Que te genere ingresos Al tener la seguridad social Y bueno Todo esto Te da los elementos Para tú Como ciudadano Superarte Y si nosotros Como gobierno Podemos coayuvar Con esas capacidades Que tienen personas Como los que hoy fuimos testigos Estamos construyendo Verdaderamente Un proyecto Que permite Fortalecer la economía Y que este proyecto Ten por seguro Que estas familias Van a tener Mayor desarrollo educativo Con sus hijos Porque en la autoestima Y en el éxito Que te provoca Un proyecto como este Te provoca también El mejoramiento de vivienda El mejoramiento educativo La capacitación de todos ellos Te genera un ambiente Un ambiente en la comunidad De superación Que al final Pues es lo que tenemos Que entender todos Y el presidente Le queda muy claro Que esa es la ruta Más cercana Al éxito Que podemos tener Para las mexicanas Y mexicanos Y en ese sentido Estamos trabajando ¿Cómo considera Señor secretario La labor El entusiasmo La participación De las familias Tlaxcalpecas Hay muchas mujeres Se mencionaba Hace un momento En el evento Más del 60% De las mujeres Organizadas Han sido apoyadas Con proyectos productivos Que se ve traducido En la generación De empleos Como lo ha señalado El señor gobernador Marco Mena Que históricamente Tlaxcala Se ha puesto A la punta Es punta de lanza En la generación De empleos En el país Bueno Vamos muy a la par Con el indicador nacional Aquí Si no mal recuerdo Tuvimos en este año ¿Qué fue gobernador? Disculpe que Estamos llegando A los 100 mil Empleos formales Cerca de los 100 mil Y en algunos meses Tuvimos el año pasado Crecimiento de doble dígito A más de 10% Y esperamos mantenerlo En torno al 8% Este año Ya tenemos también Compromiso de empresas Que se están instalando Y vamos a seguir creciendo Hablábamos hace rato De los gigantes Que se están construyendo Aquí en Tlaxcala Un estado Territorialmente A lo mejor Pequeño en territorio Pero que bueno Que con la fortaleza Por el La situación Geográfica O estratégica Que tiene en el país Hoy estamos teniendo La oportunidad De ser testigos De cómo Esta generación De empleo Se está dando Precisamente Porque En la suma De esfuerzos El gobierno federal Generando las oportunidades El gobierno del estado Como lo está haciendo El señor gobernador Impulsando los grandes proyectos Que generadores de empleo Y pues no es una casualidad Que hoy Este esfuerzo conjunto Esta estrategia De inclusión Pues así como lo hace Cedesol En el tema social Zagarpa Está haciendo cosas Interesantes En el campo La Secretaría de Economía Lo propio En estar impulsando Industria En comercio En el poder Organizar y conducir De mejor manera A una sociedad Hacia el éxito Pues lleva varias vertientes Y esa es la inclusión Donde participando todos Todos podemos darle Oportunidad ¿Sí? Y al final Todos se reflejan En empleo Y en ingresos No hay mejor Proyecto social Que genere Ingreso Y fuentes de empleo Y en Tlaxcala Eso está sucediendo Entonces es un indicador Positivo Que te vuelvo a decir No es triunfalista Pero si es un indicador Que señala Que se están haciendo bien Las cosas con el señor gobernador Que estamos teniendo Gran apoyo De los presidentes municipales Pero principalmente De la sociedad Hace rato Le decía A don Arcedalia Porque me decía Es que la inversión No es lo importante Lo importante es que hoy Con estas inversiones Que sin duda Es un recurso importante El que se dio Pero es más importante Que hoy ya logramos Conectar Y hacer Una complicidad De desarrollo Para estas familias Una complicidad Y una asociación O como le querramos llamar De estrategia Que está permitiendo Pues tener una nueva visión Y esto es lo que está buscando El señor gobernador Y esa es nuestra chamba Y es lo que a nosotros Nos llena de orgullo Ver estas sonrisas Que hoy fuimos testigos Y bueno Y ver Como la maquinita Ya empezó Ya empacó Y pues ya está Transmisiéndose Seguramente A Puebla A la Ciudad de México Y pues bueno Ya ahorita Le vamos a entrar A unos bocadillos Que nos prepararon Las tostadas Y es un evento Que la verdad No busca Pero de repente Las cosas Hay que tratar De transmitirlas De manera correcta Queremos hacer eso Porque Esta sentimos Que es el camino La suma de esfuerzos La inclusión social Que nos permita Tener oportunidades De desarrollo Para todas Y cada uno De los mexicanos Señor gobernador Seguirá el trabajo De manera conjunta Vienen más proyectos Más apoyos Para los tlaxcaltecas A través del gobierno Federal A través de la CEDESOL Por parte del gobierno Federal Sí, así es Hay que reconocer Que el presidente Peña Es muy solidario Con Tlaxcala Y el secretario Eviel Pérez Magaña En CEDESOL Está reiterando Ese respaldo Platicamos Sobre la reapertura De la inscripción De la incorporación De ciudadanos Para el programa De adultos mayores También de la visita De especialistas Para que platiquemos Un evento Próximamente Sobre las condiciones Particulares Del desarrollo social En Tlaxcala Y podamos focalizar La acción De gobierno federal Y de gobierno estatal El día de hoy En proyectos sociales El secretario Acaba de visitar Una de las empresas Que ha tenido Más crecimiento Recientemente Hace tostadas de maíz Aquí en Iztacuizla Ya vende A diferentes estados Y próximamente Estará exportando A Nueva York Y vamos a seguir Caminando juntos Y a seguir trabajando Juntos Gobierno estatal Y gobierno federal En estos meses Vamos a tener Una actividad Muy intensa En materia De desarrollo social Particularmente En aquellas áreas En donde puede haber Una incidencia Muy fuerte Para reducir El número De personas En pobreza El gobierno Del presidente Peña Ya redujo Dos millones En dos millones De personas Quienes estaban En pobreza extrema Y han dejado Esta condición Vamos a seguir Trabajando Para que podamos En el caso De Tlaxcala Seguir avanzando Al respecto Señor gobernador Muchísimas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias A usted Secretario Sea usted Bienvenido Nuevamente Aquí a Tlaxcala Al contrario Mario Vamos a estar Ahorita vamos Al Carmen Vamos a tener Un evento Con las mujeres Prospera Quiero decirte Que Bueno Prospera Es un programa Que para nosotros Es emblemático Es sin duda Ha sido El programa Que ha construido Una nueva generación De familias Que tienen hoy Mayores capacidades Una visión Clara De los elementos Con los que cuentan Y que son los elementos Suficientes Para poder Construir Una ruta De productividad No solamente Para ellos Sino para su comunidad Tenemos 63 mil Familias Prospera Que tienen De beneficiarios A 280 mil Tlaxcaltecas Mujeres y hombres Esto habla De un número Importantísimo De recursos Que se están Derramando Que generan ingreso El programa De adultos mayores Que bueno Tenemos 58 mil Ya te dije Y vamos a reincorporar Algún número Que todavía nos falta Vamos por más Seguramente vamos A tener limitantes Pero bueno Vamos a tratar De hacer En este año Importante para nosotros La posibilidad De seguir construyendo El dato Que te decía yo De las tiendas Liconsa Son 208 Tiendas Liconsa Que hoy están Distribuyendo 84 mil A 82 mil Perdón Punto 4 Personas Que hoy Están siendo Dotadas De esta Diariamente De leche Liconsa Aquí en el estado Y bueno De las tiendas Liconsa El dato Que hace rato Me faltó Decirte Que son 259 Tiendas Liconsa Que están Distribuidas Y que Y que Acercan A todas Las poblaciones Las más Lejanas Las más Cercanas Todas Ahí Cuentan Con los Productos Suficientes De la Canasta Básica Para que sea Un apoyo En la Economía Generamos Un ahorro De cerca Del 25 Por ciento De los Precios Que hay En el Mercado Si En la Canasta Básica Y esto Bueno Es una Forma Que De una Otra Manera Estamos Subsidiando El gobierno Está Subsidiando El tema De la Leche Bueno Pues Todos Sabemos Está En el Mercado Nacional A 18 Pesos Hoy La tenemos A 6 50 5 50 En Algunas Regiones Del País Y pues Bueno Es un Subsidio También Importante Que está Haciendo El gobierno Para que Podamos Dotar De los De los Elementos Nutritivos A la Familia Mexicana En todas Y cada Una De las Regiones Más Los comedores Que hoy Estamos Abriendo Acá en Tlaxcala Y que Bueno Estamos Dando Un millón De raciones Diarias En el País De alimentos Principalmente Para niñas Niños Madres Solteras Y adultos Mayores Secretario Muchísimas Gracias 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 Bueno Pues ahí Lo tiene Muchísimas Gracias Nos hemos Pasado Solo unos Cuantos Minutitos Vale La Pena Es el Inicio Del Carnaval La Festividad De los Tlaxcaltecas Y ojalá Ojalá Y usted Sea Partícipe De esta Festividad De esta Gran Fiesta De los Tlaxcaltecas Ya Nos vamos Muchísimas Gracias Nos preguntaban Hace Un momento Si va Haber Repetición De la Transmisión Del Desfile De Carnaval Por supuesto Que si Lo va Haber A través De Tlaxcala Televisión El próximo Domingo A las 5.30 De la Tarde No se Lo Pierda Queremos Dar las Gracias A la Oficialía Mayor De Gobierno Por las Facilidades Otorgadas Para la Transmisión De este Programa Y También Gracias A todo El Equipo Técnico De Transmisión A todo El Equipo Que Conformamos Ahora Noticias Por este Apoyo Gracias Que tenga Usted Muy Buenas Noches 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 Noches